Hola, ¿qué tal? De acuerdo al programa de lectura a la Biblia en un año de los ministerios Palabra de Honor, Dios te promete el día de hoy, en el Salmo 3, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Tomemos esta promesa y declaremosla con fe. Amado Padre Celestial, tú eres en este día mi escudo, tú eres un escudo alrededor de mí, sin importar lo que esté atravesando, los enemigos que tenga como enfermedad, pobreza, depresión, lo que sea. Tú eres un escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No voy a andar, Señor, con la cabeza baja, cabizbaja, ni avergonzado, ni deprimido. Con mi voz hoy clamo a ti, tú me respondes desde tu monte santo. Y Padre, yo me acosté y dormí, y puedo despertar, he despertado porque tú me sustentas. Eres tú mi Dios, y no temeré a diez millares de enemigos, no temeré a todo aquello que esté poniendo cerco contra mí. Lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Amén.